3 Sentencia de Alberto Plaza Estaré en tu boca por donde vayas Y seré yo mismo lo que tú vences Habrá primavera todos los meses Y serán de nubes nuestras murallas Seré el compañero que no desmaya Cuando venga el tiempo de los reveses Nos levantaremos una y mil veces Ganaremos una y otra batalla Mírame a los ojos, yo te senté en misión A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, lo demás Historia Historia Mírame a los ojos, yo te senté en misión Mírame a los ojos, yo te senté en misión A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada La desesperanza está derrotada Este es el amor, lo demás Historia Historia Mírame a los ojos, yo te senté en misión Mírame a los ojos, yo te senté en misión